Muchos han tratado de querernos callar, al igual que muchos querernos parar, pero solo hay alguien que no puede lograr, y es el que no trae el que nos puede llevar, muchos han tratado de querernos callar. Buenos días a todos, según aún, si os parece empezamos, ya se incorporarán los compañeros que se están haciendo incorporar en el transcurso del pleno. Pues como? Sí, bueno, que es como una cuestión de orden en el desarrollo de... Dale al micrófono, por favor. Antes de que comience el pleno, si puedo plantear una cuestión de forma en cuanto al desarrollo del pleno. Solicitaríamos que en la medida en que hay puntos de orden del día previos a la aprobación del presupuesto, aquellos puntos que, por ejemplo, el punto 2, subvenciones, actividades extraescolares, imputan ya en el expediente una partida presupuestaria concreta que estaría vinculada al presupuesto, lo dejáramos para su discusión o para su aprobación, para su votación, con posterioridad al punto de presupuesto, puesto que teniendo imputada una partida económica determinada, y nosotros, en nuestro caso, habiendo presentado una enmienda justo a esa partida de actividades extraescolares, nos parecería importante que se debatiera una vez que se haya decidido qué partida económica se viene asignada en el pleno o no. Es cambiar el orden del día, si es posible, sobre la marcha. Entonces, pues parece que pasamos el presupuesto al primer punto. Yo no digo pasarlo al primero, pero en todo caso que el segundo se pase al primer punto, ¿no? Porque a lo mejor hay compañeros que tienen que ver. Bueno, así me había ocurrido. Entonces, pasamos el punto número 2 después del 2, ¿sólo? Sí, sí. El 2 después del presupuesto. El 2 después del 6. Sí. El sentido no tiene porque se podría haber puesto la enmienda al punto 2, y estaría en el presupuesto automáticamente, ¿no? O sea, el sentido no tiene ninguno, pero bueno. Bueno, pero lo que podemos hacer es por ahorrar ese verificio. No, pero le digo que si hubieses puesto la enmienda al punto 2, pues no haría falta. O sea, hay una enmienda al presupuesto en ese punto, y lo que no... Bueno, pues que no tiene mayor importancia. Lo pasamos al punto 9 después del punto de presupuesto y se acabó. Lo digo, yo insisto en que precisamente se podría haber puesto la enmienda al punto 2, si no es que no está de tocar nada, ¿no? Lo pasamos al punto número 7, o sea, después del punto de presupuesto, sí, está. Venga, pues empezamos. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior lleva a cabo el día 21 de enero del 14, a lo que decía el acta. Yo solicité en el último pleno que se adjuntara a una resolución de alcaldía sobre el tema de la forense, y no he visto que esté en el acta, apuntado. ¿En el acta? No se puede. ¿Y la documentación del pleno está? Solicité a que se apuntara a la carta. ¿Es que no se puede apuntar a eso? ¿Se apuntó la documentación del pleno? Sí, ahí está. Sí, es una cosa que no se debate en el pleno, no se puede apuntar en el acta. Por favor, cuando vayáis a hablar, pedir, por favor, palabra y pulsar el micrófono. Yo lo solicité y nadie dijo que no se le iría a esto. Pero bueno, dentro de la documentación del pleno está. Porque era de sentido común que no se podía. Bueno. Que no se debía. ¿Algo más? ¿Algo más? Nada más. Se aprueba, ¿no? Por unanimidad. Alfonso. Sí, sí, sí. El punto número dos. Entonces nos lo saltamos y pasamos al tres. Aprobación del proyecto técnico, grafa de invitación, patio, y zona cubierta con el jesón. He visto el proyecto. ¿Algo que decir? Nada. Yo, vamos, la intención nuestra es votar a favor de esto porque pensamos que hay que hacerlo. Pero me ha sorprendido ante la documentación, esto que salía aquí, que la propuesta de esta empresa parece que eran 226.000 euros. Y me ha mandado un correo que sube a 297.000. Y la propuesta del ayuntamiento eran 226.000. ¿Y ellos ganaron el concurso con este presupuesto de 297.000? No, no. Era un concurso de calidades. La propuesta suya de subir el presupuesto es la propuesta del propio ayuntamiento. O sea, es algo que hemos propuesto muchos a posteriori. No que haya propuesto. Por ejemplo, la ampliación del patio del colegio de 03 años es algo que se nos ocurrió a posteriori una vez visto un poco cómo iba a quedar la configuración de la obra. O sea, hemos visto necesario que, ya que estamos allá, pues ampliar el patio del 03, pues porque está escaso. Entonces, ese tipo de presupuesto ha subido un poco más precisamente por ese tipo de pequeñas modificaciones que hemos planteado a posteriori de la reacción del rey. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Nada más? Pues por un migrán gel. El cuatro. El cuatro es aprobación pliego clasicas administrativas sobre pavimentación patio. Pues leído. Una es el proyecto y otra es el pliego de la jubilación. ¿Algo que decir? Sí. Vamos a ver. Cuando salió esto en la comisión comenté sobre una norma foral de Repuzca que dijisteis que miraríais y tal, pero veo que no había cambios. ¿Por qué no? ¿En dentro del medio de la comisión? Ah, pues igual tengo de la comisión y no... No busco, si quieres. Cambios en lo social y lo... ¿Terminar preferencia en la adjudicación de los contratos o proposiciones presentadas por aquellas empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla el número de trabajadores o trabajadoras con discapacidad superior al 2%, siempre dichas proposiciones iguales en sus términos más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si vales empresas licitadoras que las que hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrán preferencia la adjudicación del contrato. La empresa licitadora que disponga de mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla de persistir en el empate resultará seleccionada la empresa cuya proposición sea el precio más bajo si ambas tuvieran el mismo precio de adjudicación. Tendrá preferencia la adjudicación a las proposiciones presentadas por aquellas empresas de promoción e inserción laboral que se comprometan a contratar al menos un 30% de puestos de trabajo a personas en situación de riesgo de exclusión social acreditada por los servicios sociales competentes. Creo que se ha metido un poco, estoy viendo lo que me dijiste, la convocatoria, y se ha cogido lo que más venía a este tipo de contratación. Me parece estupendo además que hagáis esto. De todas maneras, reseñar que hay algún otro punto también en la misma norma esta que ha hablado, incluso en el cláusulo asociado de preferencia a la adjudicación. A ver, espera un momento. Por ejemplo, habla de promoción de igualdad centro en Brasil. Sí, pero eso en esta obra, lo meto en la de jardinería, sí, que lo metí. O sea, que sí que se han tenido en cuenta tanto para uno como para el otro pliego. Sí, para el otro también metido, lo del plan de igualdad y todo eso se lo requiere, si habéis visto el pliego de jardinería, sí, porque es un trabajo como más. Además, este, que es una obra, pues, presentar el plato de igualdad y exigir que tenga equiparación, me parece un poco forzado, en mi opinión, ¿eh? No sé, exigir que tenga equiparación de un segundo plazo. Todo este tema es que el miedo queda, no sé si sabéis ahora, lo que ha ocurrido, lo que está ocurrido en Galicia con varios ayuntamientos en Galicia, que están siendo investigados por una empresa, tal. No sé si sabéis que esa empresa es la misma que tenemos aquí para la limpieza diaria. Pues, es la misma empresa, en lo cual, si están investigando la empresa, el nombre del coyen, saldrá en algún lado. Entonces, esto también lo contempla la norma esta, el meter clausuras del tipo de que la empresa no haya estado, bueno, no sé si eso, gestionada, o incluso que le haya emitido alguna sanción por este tipo de temas, o... Es todo ese que tengo el problema. Vale, ¿algo más? ¿Algo más? Venga, ¿todos de acuerdo? Sí. Vale, punto número 5. Aprobación, pliego, cláusulas administrativas, contratación de diversos trabajos de jardinería. ¿Algo que decir? Ese es el metido, ese sí que me tiene el plato de igualdad y todo eso. A mí me parecía que esta contratada admitía más cosas que la otra. ¿Todos de acuerdo? Sí. Vale, pues el punto número 6. Aprobación, sí, aprobación presupuesto general municipal de 2014. Bueno, la documentación que habéis visto, se cifra el presupuesto de 3.108.600 euros y la propuesta, hay que señalar que falta aprobar también la plantilla orgánica que estaba poniendo la documentación, pero cuando hicimos el dictamen no pasó, o sea que hay que incluir la aprobación inicial también de la plantilla orgánica que estaba también en la documentación. ¿Algo que decir? Sí, las enmiendas, las enmiendas. Por orden de presentación. Después, en el número, enmienda número 1, incrementar en 3.000 euros la partida 4512-2271-600, promoción y enseñanza en lusquera hasta alcanzar los 22.000 euros. Financiación, reducción de 500 euros de la partida material de oficina del ayuntamiento, deducir 1.000 euros de la partida de suscripciones, libros y anuncios y deducir 1.500 de la partida de fiestas. Justificación, incrementar la capacidad municipal para incentivar y dar presencia a lusquera en el mayor número de ámbitos del municipio. Bueno, micro, micro. Bueno, ha habido debates ya en este ayuntamiento respecto de la presencia y la importancia de lusquera para el presente y el futuro de nuestra provincia como base histórica y como base operativa de futuro. Lusquera tiene ahora mismo no solo una vertiente cultural, sino también debe tener una presencia operativa diaria en el funcionamiento general del ayuntamiento. Es cierto que este ayuntamiento desde hace ya muchos años tiene iniciativas interesantes en esa materia, pero las partidas económicas que se destinan a la lusquera, pues a nuestro juicio son todavía un poco cortas. Hay que seguir una evolución presupuestaria que vaya permitiendo materializar más ideas, más posibilidades, más potencia al uso de una de las dos lenguas oficiales en nuestra comunidad. Esta partida incrementa en 3.000 euros es una cantidad que se deduce de tres partidas iniciales en porcentajes pequeños, en cualquiera de las tres, en partidas que a nuestro juicio, bueno, desde el gasto observado en el año 2013 y lo previsto en el 2014, hay mucha diferencia en cuanto a la primera material de oficina y ayuntamiento. No voy a recordar, pero creo que se incrementa, podría mirar, pero se incrementa sustancialmente desde la previsión, desde lo gastado a lo previsto. Hay una diferencia importante, también en suscripción a libros y anuncios, no digo que no sea una partida importante, pero de hecho hay un avance significativo en la previsión del 2014, quizás para que se utilicen como un poco partidas como DIN, para vincular, desvincular, bueno, están dotadas muy muy fuertes y las fiestas de junio seguimos pensando que son, que es una partida a la que es fácilmente deducible en este concepto esos 1.500 euros. es como lo justificamos en esta semana. ¿Algo más? El concejal de Euskera no dice nada. No, no digo nada porque... Por favor, cuando le pueda, le voy a hablar. No, 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 no voy a decir nada porque he estado mirando todo esto y he visto que efectivamente Euskera está bastante, bastante bien considerado en estos presupuestos porque si los cálculos que he hecho no están mal, pasa de 100.000 euros, mientras que en otros idiomas, pues hay cero. Entonces, yo creo que está, más que suficiente, he hecho la cosa bastante, bastante bien, bastante bien. Por lo tanto, no procede, desde mi punto de vista no lo he dicho. Bueno, si os parece, pasamos a votar. La primera enmienda, votamos en la enmienda, ¿no? Sí, claro. ¿Votos a favor de la enmienda? Cuatro. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. La enmienda número dos. Incrementar en 2.000 euros la partida de subvención a ciudades extraescolares 4.220-48.2-0-0-0 hasta alcanzar los 15.000 euros. En financiación, deducir 3.000 euros de la partida de fiestas de jubil. Justificación de reforzar económicamente la convocatoria pública para la realización de actividades extraescolares en un curso en el que se han establecido bases de la evaluación. Bueno, el paso a regular administrativamente las subvenciones para actividades extraescolares nos pareció positivo e importante. Si lo dijimos, nos parecía que en este momento esto se debía acompañar de una buena dotación económica, de una mejor dotación económica a la propuesta de subvenciones, ya que las bases pues indican ideas y indican prioridades de gasto y indican, queremos que haya un estímulo de esas actividades extraescolares desde las bases y desde una dotación económica mejor. Por eso pensamos que esos 3.000 euros incentivan mejor que los 12.000 previstos en la convocatoria. Insisto que la fuente de ese dinero, de esa diferencia, es, insistimos en que es retomable desde la partida asignada a fiestas de junio, porque está por encima de lo gastado, creo que en 4.000 y 5.000 euros, por encima de lo gastado en el 2013. ¿Algo que decir? Nosotros aquí, lo que vemos, lo que conocemos, nos parece correcta, pero tampoco nos parece reseñable 3.000 euros que vaya a marcar la diferencia de reuniones, que seguramente nos abstenemos de estar contra la siguiente seguridad. Venga, pues, votos a favor de la enmienda, 3 votos a favor, votos en contra, 5 abstenciones, 1, enmienda número 3. Incrementar el 2.500 euros de la partida, subvenciones a asociaciones culturales hasta alcanzar los 10.000. Financiación, deducción del 2.500 de la partida de fiestas. Bueno, no sé si podría decir algo distinto de lo que he dicho del anterior. En efecto, se produce una solicitud de incrementar en 2.500 euros una partida que en principio va a desarrollar actividad cultural en el pueblo, deducible perfectamente de las fiestas de junio, y en un ejercicio de no tirar la casa por la ventana y de ser razonables tanto con la partida de la que sale como con la partida de la que llega. No podríamos plantearlo desde otro punto de vista. Entiendo que, bueno, no ponemos que culturales, deportivas, no, ¿no? Bueno, culturales es el epígrafe, o sea, lo que yo haya hecho una mala transcripción. No, 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 antes era junta, ¿no? No, pero extrañamos, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué decir? No, no, simplemente decir que a nuestro grupo no nos parece correcto porque siempre se está achacando a que unas cosas que nosotros entendemos que son necesarias también en la vida se le quite un presupuesto para dar a otras que no van a hacer nada con semelante cantidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Tres? ¿Votos en contra? ¿Vos? ¿Abstenciones? Una. La parte. Incluye una nueva partida presupuestaria con un importe de 8.000 euros destinada a crear programa piloto de ayudas económicas destinadas a familias en situación de dificultad social grave con menores a su cargo para paliar la denominada pobreza energética. Encomendar al Servicio Social de Base de Orcoye, a Intervención y a Secretaría de la elaboración de las correspondientes bases reguladoras para su cuestión. Financiación, deducción de 8.000 euros de la partida, convenio, escuelas deportivas y roll sport. Bueno, somos conscientes por los medios de comunicación y por las realidades que vivimos de la dificultad que realizan las familias para costear los cada día mayores costos de electricidad, acceso a gas, electricidad y gas que redunda en, evidentemente, el confort, la calidad de vida en todas las viviendas de familias. Eso es especialmente grave en aquellas familias en las que existen niños o niñas que se ven afectados por problemas de frío, humedades, falta de acceso a medios básicos de información, de educación, puede ser internet o cualquier otra realidad. Si bien hay recursos sociales generales como la renta e inclusión social que tendería a colaborar o a paliar estas situaciones, en realidad se dan circunstancias en las que ni siquiera una renta e inclusión social permite a las familias, sobre todo si se dan también procesos de alquiler, rendamientos, necesidades alimentarias especiales, porque las familias pobres tienen también las mismas dificultades que las demás, justo incrementadas por su situación de pobreza. Por lo tanto, este es un programa piloto, así se define desde la propuesta, es un programa que no se ha desarrollado todavía en Navarra, sin alguna otra experiencia europea. Es un programa en el que el servicio social de base podría, de alguna forma, sentar un precedente para el resto de la estructura de servicios sociales de Navarra, que podemos darnos la posibilidad, la oportunidad de crearlo, insisto, en fase de experimentación como programa piloto. Esa es la forma en la que nosotros hemos justificado esta enmienda. ¿Y la justificación de la partida de la que se quita? Estaríamos dispuestos a valorar la salida de otra fórmula de financiación. Estaríamos dispuestos a compartirlo aquí. Justificamos en esa partida, puesto que la tradición es, a través del establecimiento del convenio, venía determinada a unas cuantidades, se habló, se mencionó en la comisión informativa, y sorpresivamente, y por el encargo del señor concejal de deportes, parece intervención, se pasa de los 20.000, pero si no es en convenio, los 28.000, que parece, efectivamente, haría falta para pagar, según las instrucciones dadas, o si hay, o bien instrucciones mal dadas, o bien entendimiento mal planteado de esa intervención. Algo ha pasado ahí que ha subido el 20.000 a 28.000 euros. Nosotros no vamos a hacer de la, en este punto no vamos, puesto que creemos que el problema es lo suficientemente importante y la oportunidad que tiene este servicio social de generar un programa de estas características no es, es más importante que el debate sobre la decisión de esa financia, pero si se nos pide que justifiquemos por qué, mencionábamos el convenio con la Escuela Deportiva aquí del Sport, está basado en que la trayectoria de convenios venían 20.000, y hay un encargo por encima del planteamiento del convenio que destina 28.000, ahí habría que haber corregido algo y se nos va a, vamos, vía natural, vía natural, si hay algo que está sobredimensionado por un malentendido, que se vuelva, por supuesto son previsiones de gastos, el convenio hay que firmarlo, entonces en el convenio se pueden poner 20.000, 28.000 o 18.000. Bien, si la idea sería dar continuidad a los convenios, estaríamos hablando de 28.000, por lo tanto serían perfectamente deducibles estos 8.000, por eso los hemos señalado. Vamos a ver, yo entiendo que esos 20.000 euros son los gastos que se estipulan para el convenio, para el año 2014, pero que dependen del convenio 2013-2014. Estaríamos dispuestos nosotros a modificar las condiciones económicas del convenio para el convenio 2014-2015. Yo entiendo que esta partida presupuestaria está para los gastos ya comprometidos del convenio 2013-2014. ¿Comprometidos en ese caso fuera del convenio? No, 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 dentro del convenio. O sea, el convenio estipula una forma de subvención que da como resultado esos 20.000 euros para el 2014. Eso lo he entendido yo cuando me lo han explicado. Este es lo que yo he entendido. ¿Cuál es nuestra posibilidad para el presupuesto 2015? Modificar el convenio 2014-2015. Ese es nuestro objetivo. Este gasto yo creo que ya es, esta partida presupuestaria ya está comprometida mediante el convenio 2013-2014. Yo así cuando me lo explicaron lo entendía así. ¿Que estamos dispuestos a bajar esa partida presupuestaria? Sí, o sea, lo que estamos subvencionando actualmente a través del convenio, sí, pero tiene que ser a través del convenio 2014-2015. Entonces estaría, entrarían los presupuestos del año que viene, no de ese año. ¿Qué es lo que está? Pero bueno, cuando han hecho, cuando han puesto intervención en una cifra es porque muy lejos no han dado. Yo me gustaría decir a este punto que de la premisa estamos completamente de acuerdo que hay que hacer algo, o sea, en todo el planteamiento estamos por supuesto de acuerdo. Pero este planteamiento nos parece un precipitado ahora de momento, porque, por ejemplo, el servicio social de base ya está gestionando familias que hay en los coches sin ingresos, aún hay, ya está gestionando, que es el facilitar el adono de facturas impagadas a través del gobierno de Navarra. Por ejemplo, hay una bonificación de la malcomunidad que cubre hasta el 90%, que ellos están ya tramitando ese tipo de cosas, y todo esto yo creo que aquí no lo habéis tenido en cuenta. Entonces, no sé si lo habéis tenido en esa expresión. Pero sí, está teniendo en cuenta que hay posibilidad de tener un bono social, de telefónico, aunque no acceden a las familias en situación de, porque la propia Ritz supere el baremo que tiene establecida las compañías telefónicas, y está contemplado que exista el suministro eléctrico, hay una tarifa social que con un nivel de consumo de vatios que no alcanza realmente para cubrir unas necesidades que no alcanza para mover un sistema de motor de transacción a gas, por ejemplo, enseguida pasa y te llevan a la... Esta propuesta está basada en un estudio que desarrolló una parte de la entidad de la de lucha contra la pobreza, objetivó Eñabar aún por medio de familias afectadas por el fenómeno de esa avenida Eñabar, pobreza energética, y nosotros, es decir, extrapolando datos y sin consultar el Servicio Social de Base, que no lo habíamos hecho, eso es cierto, no lo hemos hecho tampoco porque hay situaciones en las que pensamos que unos podemos hacer una tarea, o sea, quiero decir, soy profesional y soy compañero profesional del Servicio Social de Base, en ese sentido no quiero hacer ningún planteamiento que suponga la informisión o injerencia en sus tareas, bueno, ahí hay una posición que me podría acercar por unas razones o me podría alejar de ese contrato por otras, yo he preferido no mantener esa relación directa, pero sí me he basado en extrapolación de datos por los que, en Orcoyen, si esa extrapolación fuera correcta, habría aproximadamente cuatro familias, cuatro familias en esa situación. Hay una política de integrar, desde un punto de vista nuestro, hay una política de integrar recursos, hay recursos parciales, hay recursos complementarios, y este sería un recurso complementario más a los existentes, sobre todo. También somos conscientes de que costear, en los términos en los que las compañías de suministro con recursos propios o con recursos sociales, es seguir siguiendo la cuerda de la injusticia de la facturación de estas entidades, pero realmente no podemos romper la cuerda del beneficio de las empresas de suministro energético por la parte más débil, es decir, por la parte más empobrecida, esto es una estrategia general de la ciudadanía en general de plantarse, tomar decisiones, bajar, bajar contrataciones de consumos, saltar promos, saltar, saltar, saltar el sistema en justo, con dinámicas ciudadanos muy amplias. Desenganches, bajadas de tensión a determinadas horas, es decir, luchas ciudadanas para contrarrestar toda esta injusticia de los antimonopolios energéticos. Esta es una propuesta más. Sí, yo muy brevemente quería decirle al señor Tal que no solamente en estas cuestiones que solucionan, pero no lo acaban de solucionar del todo, hay otras muchas que quizá como está la enseñanza, como está la educación, en cuanto a los consumos se refiere y más, pues quizá sería mucho más interesante porque estamos de acuerdo que con un pez se come, pero se come un día con una cañal y enseñando a pescar se come siempre. O sea, a no ser que rodillos no tengan pez. Nosotros, lo que hicimos, por aclarar un poco, me llama un poco la atención en el estricto de Buenero, que para nada se nombra la localidad de Orcoyen en vuestro estricto, cuando hacéis un poco la denuncia, digamos. Sí que también desconocemos si se ha creado una alerta en Orcoyen bajo ese tema. Entonces nos parece un poco precipitado adelantar algo sobre algo que no se desconoce. O sea, desde los servicios sociales no se nos ha comunicado algo de que se excede. Entonces es positivo, pero cuando verdaderamente igual que no se doten ahora y luego se crea en la alerta, pues se pueden cambiar cosas. Y luego sobre el tema que has dicho de que el Concejal de Deportes se encargó, el Concejal de Deportes no ha encargado nunca nada, subir ni de 20 a 28, ni dejarlo en 20, ni de 16 a 20. Y yo fui el que en comisión dije que me saltó la alarma de que si se seguía ese sistema que había sin un límite de gasto, pues podíamos llegar en cinco años a destinar el presupuesto del Ayuntamiento al deporte. Entonces fui yo el que alertó, pero yo no he encargado el gasto. O sea, lo que se viene a decir es que estamos en disposición para el convenio 2014-2015 hacer los ajustes necesarios para que esas partidas presupuestarias no tomen esa tendencia al alta, sino que se vayan al contrario. Más que nada, vamos a reducir que la subvención sea la estrictamente necesaria. El convenio que ha vigente con Quilolesport, pues por unas causas o por otras, se pensó que se estaba haciendo bien y la propia experiencia nos está diciendo que los costes subvencionables se nos están disparando, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros? Y ese compromiso lo adquirimos, que para el convenio 2014-2015, ajustar eso para que esas partidas presupuestarias no tengan ese momento. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y eso se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y eso se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y eso se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y eso se ha hecho. Yo no he dicho que el convenio 2014-2015 hubiera planteado a la interventora una cantidad, pero todo se expuso por parte de la propia interventora y yo creo que por parte del propio Sumarín, que hubo una instrucción de ampliar el número de monitores en relación al número de equipos siempre y cuando hubiera de ahí, de esa decisión, se derivó un mayor presupuesto y un mayor incremento de gasto. Ahí se derivó ese planteamiento de que se ampliaran los equipos en la medida en que hubiera dos, tres, uno, no recuerdo la cifra de vecinos del Coyen participando en ellos. Por lo tanto, se ha venido a plantear que el convenio de Quirolesport cada vez ampara a más personas no residentes en Orpórez desde esa dinámica y desde esa decisión. Y incrementando el presupuesto para este municipio. Gracias. Bueno, pues por contestar, que no sea el tema en concreto del día este, lo que se habló en una reunión que tuvimos, intervención, alcaldía, el club, técnico de deportes, concejal de deportes, era una vez ya iniciada la temporada del Quirolesport, que es lo que nos ha ido pasando a lo largo de los años con los convenios, se les solicitó qué cantidad de participantes de Torpórez en sus equipos. Entonces se vio que el cálculo estaba en un 30% del club. Entonces en ese año se admitió el 30% y se les citó a que cada año ese porcentaje tiene que ir subiendo. Se les obliga a que cada año, si este año eran 30, el año que viene tienes el 40% y así sucesivamente. Entonces por eso se comenzó con el 30% porque ya estaban los equipos hechos y estaban compitiendo y el convenio estaba sin hacer. Y el tema es, el tema de monitores era una serie de limitaciones. El ponerles con un máximo de dos monitores por tantas personas, con un máximo de tal. O sea, no es una obligación, sino de limitar todo. Bueno, creo que estamos desviando un poco de la base de la enmienda. Entonces, como dice Jesús María, a mí me parece que el aprobar esto sería algo precipitado. Sobre todo también el tema de dónde van a salir los consumidores, tampoco nos parece que lo podamos hacer porque el convenio de 2013-2014 es fijo y hay que cumplir los compromisos que se firman. Entonces, yo creo que somos partidarios un poco de esperar un poco. También soy partidario de dar otro tipo de herramientas, no estar subvencionando ese posible déficit monetario para pagar ese tipo de situaciones, sino que darle a las personas el instrumento para poder ganarse, y es la vida y poderse pagar esas cosas. Yo soy un poco más partidario de eso. ¿Qué puede ser? No, vamos a ver, que te entiendo, Enrique. Vamos a ver, que te entiendo, que dices que es algo complementario a, no, que eso lo entendemos, pero que no hemos detectado tampoco, ya lo consultaremos también con el Servicio Social de base un poco, que a las normas sociales se está dando con todo este tipo de cosas, por lo menos de alguna manera, y si realmente hay una solicitud por parte de las familias del Coyen para tomar este tipo de medicamentos. O sea, te quiero decir que no estamos en contra, nos han sorprendido un poco los 8.000 euros, de dónde vienen, no sé qué, no estamos en contra, pero bueno, como medida complementaria nos parece bien, pero yo creo que necesitamos estudiar un poco más. Pero no olvidemos, señor Alcalde, lo que he dicho yo, que hay muchas otras cosas que se pueden poner en marcha perfectamente con la educación, que estamos a lo mejor muy mal educados, estamos educados quizás, que paseamos la maldacia y nos pasan estas cosas. No voy a decir que la necesidad es educada, eso es un claro, no lo sabemos todos, pero que dejamos en cuenta que también hay otros sitios de soluciones que podrían paliar en parte de estas fatalidades, ¿no? Y que también tendríamos que pensar en ellas, no solamente económicamente, sino que yo también soy un poco partidario, como dice el señor Alcalde, de casi más prevenir, es decir, no poner la beta antes de la vida. Además, en este momento, por lo que ha dicho el señor Tal, parece que sabemos de cuatro familias. Bueno, me he referido a una extrapolación de datos de cómo afecta en Navarra a los habitantes, pues eso es de momento es un poco, varios gracias, esperemos que no irá más, y eso sí se podría paliar, ¿eh? Hay muchas formas para paliar, entre ellas la monetaria, pero también no despidemos las otras, que son muy importantes. A ver, Enrique, ¿por terminar? Sí, solo por terminar, que tiene un presupuesto de tres millones, se destinen 8.000 euros a un programa de avance, a un programa novedoso, a un programa de esta importancia, a un programa que, en todo caso, antes que la herida, la tirita, mejor evitemos que se produzca la herida, así no tenemos que poner tiritas. Estos programas actúan prevencibamente. Estos programas actúan generando, es decir, evitan los desenganches, evitan las rupturas de suministro, actúan preventivamente y, en todo caso, sigo pensando que podéis esperar a tener ya los problemas en la calle y tardaremos mucho en solucionarlos mientras se resuelva el problema administrativo y esas personas, mientras tanto, estarán pasando frío y estarán oscuras. Bueno, pues ya ha terminado Enrique, algo más que decir, nadie. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de la enmienda? Cuatro. ¿Votos en contra? Seis. ¿Alguna enmienda más? Sí, nosotros hemos presentado un pequeño ajuste de una enmienda de una partida, o sea, un pequeño ajuste de una partida, entonces para ello nos hace falta presentar una enmienda, entonces la presentamos, porque la comisión en el último que va a presentarla, nada es mínimo. Aumentar la partida de promoción cultural y espectáculos a 3.000 euros, quedando el total en 15.000 y la financiación es con cargo, 1.000 euros, conservación, repartición, fontón, 1.000 euros, fiestas de junio y 1.000 euros, día de busquera o linchero. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Mario? Bueno, bien, el tema de trasladar, se traslada de tres partidas en iguales cantidades, el tema de conservación y reparación del frontón nos parece una partida que actualmente en breve se supone que el frontón va a ser obrado, no merece la pena gastar un dinero para luego tener que destruirlo. En fiestas de junio, con motivo de una actuación especial que va a haber por un aniversario de la comparsa, se quería aumentar la partida de fiestas en una cantidad, creo que era igual demasiado el aumento y reduciríamos 1.000 euros, a pesar de que, como venimos haciendo a lo largo de estos últimos años, nunca hemos llegado a gastar el presupuesto e intentamos cada año ir reduciendo los costes de las fiestas. Y el día busquera o linchero, Santa Breda, por lo mismo que el nivel de fiestas se han ido reduciendo a lo largo de estos años, estas actividades festivas de estos días nunca se habían tocado y en el año 2013 no se llevó a gastar por completo la partida que había, entonces le hemos restado también 1.000 euros y esos 3.000 euros los destinamos a la programación cultural y espectáculos, ya que según en este tiempo, estos meses, hemos estado estudiando qué propuesta vamos a tener para el 2014 de actividad cultural y qué respuesta hemos tenido en el 2013 y la idea es de ir creando nuevos espectáculos, más espectáculos y de mejor calidad dentro del auditorio. Entonces teníamos un presupuesto a día de hoy de 14.000 euros que se ha programado para este año 2014 y alguna actividad que queremos hacer más en la calle. Entonces destinar esos 3.000 euros a la suma de los 12.000 para las actividades de la programación cultural. ¿Algo que decir? Bueno, pues te vamos a decir, al margen de flipar. Vamos a ver. A la partida de fiestas de junio ustedes le pueden meter mano, los demás hacemos cosas raras. ¿Conservación y reparación del frontón? Bueno, no hay discusión. Está claro. Seguramente se puede, aunque algo habrá que gastar hasta que se empiece a edificar o alguna cosa puede salir. Pero bueno. Hombre, meterle mano al día de los creadores de Santa Veda para los espectáculos es, a nuestro juicio, un espectáculo en sí mismo ya. Entre la cultura espectáculo y la cultura popular están defendiendo un modelo de cultura espectáculo. Nosotros no vamos a aprobar el tiempo porque ya este primer año. ¿Pues yo iba a decir que al turismo últimamente es que quitar de cultura para meter ahí a cultura de espectáculos me parece también fuera de lugar. Pero el frontón sí que es posible que esté bien. Y lo de fiestas, pues sí que tiene razón, Enrique, no lo iba a decir, pero ratifico lo que ha dicho. ¿Para qué solo lo podéis meter mano a vosotros a las fiestas? No, más que solo nosotros, no. Es que si permitimos que esa partida a través de las enmiendas que se presentan se reduzca en 8.000 euros más los 1.000 que le queremos meter nosotros, pues casi mejor que no hagamos fiestas. Y además, ¿por qué no hablamos también de quitar de otras partidas? ¿Por qué no, por ejemplo, se me ocurre a mí quitar de la partida presupuestaria de 85.000 o 90.000 o 80.000 euros destinados a la Escuela de Música para 125 personas de este pueblo? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué nadie quiere meter mano a la Escuela de Música, por ejemplo? Digo yo, eh. No, no, no. Es que si me parecía que había que hacerlo, lo hubiera hecho. Lo hubiéramos hecho. Es que a mí, a mí me parece que el gastar 75.000 euros en unas fiestas de junio para 4.000 habitantes de este pueblo, pues no me parece ninguna desproporcionalidad. Lo que me parece una desproporción es gastar 85.000 euros para 125 personas. Eso sí me parece una desproporción. Nadie dice ni hija. Claro. ¿También lo puede dejar el propósito tú, eh? Si nos parecía a todos tan importante el tema que habías hablado antes de los problemas energéticos que tienen las personas para pagar la energía, si te hubieses propuesto quitarle la partida presupuestaria destinada a la Escuela de Música, igual hubiéramos hecho otros que sí. Pero es que la Escuela de Música, la Escuela de Música no es para 125 personas. La Escuela de Música, de la Escuela de Música, se está beneficiando la oferta educativa y cultural de este pueblo en toda su dimensión y está ofreciendo, en colaboración con Otra Cendea, un servicio de un nivel alto en las cosas, no es a 125 personas, es al conjunto de la ciudadanía que tiene esa oportunidad. Una vez serán unos, mañana serán otros. Realmente la oferta no es así. Y no dices tú, es así o no. Hombre, cuando uno, cuando un servicio público tiene una entienda, y mira, y quienes tienen los bomberos, quienes tienen parques de bomberos, por eso no están quemando los montes para para que haya siete incendios ni cuatro, no tienen energía, Pedro. No, es que mire. Es que hay, los servicios públicos son preventivos. Bueno, y el deporte no es cultural, no es importante para la gente, por ejemplo. El deporte. Yo, porque es que para 125, para 125,000, 7,500, y para el deporte no es importante. El deporte, no, no. Digo, el deporte no es importante, es tan importante como la cultura, digo. Bueno, no, el deporte, el deporte, el deporte, no, 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 si me dices que es más importante, te digo siempre que la cultura, te digo siempre que la cultura, entendiendo que el deporte es una modalidad cultural, entendiendo que el deporte es una modalidad cultural, siempre que se haga dentro de los parámetros, no, si el deporte es un partido en primera división de fútbol, eso, 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 ah, bueno. Estamos hablando de lo que utiliza el deporte para el deporte y para la cultura, y lo que se impuse. Bueno, venga, pasamos a votar. Sí, no, muy brevemente, es del deporte. Porque claro que es cultura, sino para que se hacen las olimpiadas, ¿no? Es cultura, eso es cultura, porque las de invierno, las de verano y las de... Para que se hacen las de invierno. Sí, creo que se han drogado todos, todos los que han ganado las medallatero, que se han estado drogando, para ganar, eso. Sí. Es cultura, la droga, el deporte, el deporte... Mira, 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 no hay razonamientos, que tonterías, sacamos, como que no se drogan, como que no se drogan a la vuelta a la esquina, en cualquier calle, en cualquier calle, en cualquier calle, es que bajadería, o sea, eso, eso sí que es... Mira, 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 por favor. No hay ni demagogia, ya eso es bajadería, pero, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, yo digo que no me parece un escándalo, no me parece un escándalo suprimir mil euros de cosas que, efectivamente, pueden ser suprimidas perfectamente, una sobre todo, claro, la del frontón. Pues claro que, sí, mañana se puede caer el frontón y tenemos que, quizá, arreglar para que se pueda, hasta el año que viene que se empiecen las obras, poder hacer algo, ¿no? Puede ser, pero es difícil, ¿no? Entonces, ahí no, todo el mundo creo que estamos de acuerdo. Y entonces, en lo del resto, pues, oye, pues también, también, porque en el deporte no es que no puede meter mano a nadie, se puede meter mano con sentido común, con sentido común y haciendo lo que sea de las cosas. Y en el tercer punto, que también se ha quitado mil euros, hombre, pues yo no creo que sea tanto, nosotros hacemos tres fiestas que están dedicadas prácticamente a un solo de nuestros dos idiomas, que has dicho antes, que tenemos mucha suerte de ser, de tener dos idiomas en nuestra comunidad, has dicho provincia, yo digo comunidad, entonces, es interesante, es interesante tenerlos, pero, hombre, también en la otra parte necesitaría algo más, ¿no? Yo siempre me he quejado de, bueno, los coros de Santa Guerra, pues están muy bien cuando se hacen bien, cuando se intentan hacer y no se hacen bien, pues sale lo que sale. Pero, bueno, es bonito y aunque sea importado, no, no, no me preocupa. El olenchero, pues sí, es nuestro total. Lo demás, pues sí, también. Entonces, pero, hombre, tenemos una fiesta que es muy importante también para los niños hoy día, que son los reyes magos. Y aquí, pues los reyes magos parece ser que con ustedes no vienen ni. No ya no entran a este cliente, es que no entran ya ni al fondo. Desde el fondo no entrarán ni al fondo. Por lo tanto, yo creo que sumerir esos 3.000 euros, de esas tres partidas tan mínimas de 1.000 euros, es buscarle tres pies al gato y es decir cosas por decir. Porque en este momento, y pido perdón antes de decirlo, no tienen ustedes ni razón. Pero, y ya está, y con eso, paga. Bueno, ¿algo más que decir? Enrique. Venga, pues vamos a... Señor Presidente, me acaban de decir... No ha dicho nada a nadie, por favor. Sí, sí. Por favor, un poco de respeto a todos. Aunque haya disparidad de criterios y disparidad de argumentaciones, por favor, un poco de respeto a todos. No ha nombrado a nadie, pero... Me da igual quién sea, un poco de respeto. No creo haber dicho nada a... Respeto, eso es lo que pido. Sí, oye, es aquí, por todas las palabras. Eso es lo que pido. Respeto no sabe usted ni lo que significa esa palabra. Bueno, vamos a votar. Pero, por favor, vamos a seguir manteniendo un talante dentro de la disparidad de criterios, un poco más o menos... Bueno, votos a favor de la enmienda presentada por nosotros. Seis votos en contra. Cuatro. Vale. ¿Algo más? Ninguna enmienda más. Se votan los presupuestos, ¿no? No. Votos a favor de los presupuestos presentados. Los presupuestos no los vamos a debatir. Yo también tengo unas cosas que... Pues estoy venga a preguntar, a ver si hay algo más que decir. No, os pregunto a ver si hay algo más que decir. ¿Algo más que decir? ¿Algunas enmiendas más? Sí, algunas enmiendas. Ahora hemos terminado de votar las enmiendas. Bueno, pues habla, por favor, lo que quieras. Estamos a disposición de hoy. Muy bien. Yo, en el tema de presupuestos, bueno, ya se dijo en la comisión, que es una declaración de intenciones. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que los presupuestos que se confeccionan aquí son un trabajo puramente que hace la técnica del ayuntamiento. Y que hay poca voluntad política, por lo menos para ciertas... para ciertos temas. Entrando en cosas más concretas, pues seguimos insistiendo, como el año pasado, que se están aumentando gastos de energía de todo tipo, sin que se haya hecho ningún amago de que haya un plan de ahorro energético para que se vayan disminuyendo. Bueno, este año nos quedamos sin partida a través para acampamentos urbanos municipales, con lo que ello supone en favor de la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral y personal. La biblioteca continúa sin partida, por lo visto no debéis considerar que sea una necesidad. También hay cosas como que, vamos a ver, en noviembre cuando se debatieron las tasas, la contribución de la vivienda, se comentó algo de bonos y tal, dijisteis que lo irais a mirar, os parecía incluso que os pareciera una idea. De esto, hace tres meses no hemos vuelto a oír nada, no aparecen nada en presupuestos tampoco. Sí que hay una serie de cosas que han cambiado este año y que parece que van hacia el buen camino, que son las becas de aprendizaje de euskera, por fin se cumple la ordenanza. Aumentar la partida de montadrimientos nos parece que sigue siendo un poco justo, pero bueno, algo se aumenta. Y ayudas a la contratación de desentrados de orcoyen y al autoempleo. Estos tres últimos temas que he nombrado, bueno, pues fueron enmiendas nuestras, me han pasado que rechazasteis, pero bueno, este año habéis decidido incluirlas en el presupuesto y no os parece bien. Luego hay una serie de cosas que, mira, tengo aquí un pequeño estudio así hecho relativamente rápido, de que sin necesidad de recortar absolutamente nada, simplemente mirando en qué se han quedado los gastos reales de 2013, el gasto previsto para este año y ajustándolo más a lo que ha sido el gasto real de 2013, tal y como habéis hecho con Santave, esto por ejemplo, pues vienen a salir alrededor de 50.000 euros, que no suponen ningún recorte en ninguna partida y que se podrían utilizar para un empleo, para una serie de cosas que no se hacen. Lo mismo cabría decir para todas las privatizaciones que están hechas y aún hay previsión de hacer más. Pues lo que se están dando a ciertas empresas, se pueden disponer prácticamente de 300.000 euros, que en vez de dar el trabajo a esa empresa que al ayuntamiento le cuesta un dinero, pues que el ayuntamiento, eso por sí mismo ya podría suponer una, por sí solo una promoción del empleo, por parte del ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento genera, el ayuntamiento se genera trabajo, que se podría estar regulando desde el propio ayuntamiento. Entonces nos parecen unos presupuestos muy, siguen siendo conservadores. No habéis acabado de dar esa vuelta hacia lo social, como nos parece que debe ser y más, siendo como si es un partido de izquierdas. No acabéis de dar esa vuelta, es un trabajo que hace la técnica y vosotros no veo que me estáis mucha baja, no quería que guíeis políticamente hacia el lado de izquierdas. Tenemos esa inversión. Si a esto añadimos que también se aprueban, según creo, las cuentas de Iturgán al mismo tiempo, y con todo lo último que pasó en Iturgán, somos aquí todos conscientes de aquello tan raro, pero bueno, no estoy dispuesto a, después de lo último de Iturgán, y a eso solo por sí solo, ya sería un motivo para no aprobar estas cuentas, pero además, pues por todo lo que vino. Entonces, todo tiene que ser lógicamente encontrado. Bueno, por matizar alguna cosa, Enrique. Solo por saber si estamos en la explicación de voto a los presupuestos o estamos en algún previo. Parece ser que hay el que quiera argumentar el voto general de los presupuestos, pero algo bien. Sí, nosotros teníamos la decisión del presupuesto condicionado a cómo iban a pasar, evidentemente, nuestras enmiendas. De haberlo aprobado positivamente, porque hubieran pasado algunas, menos algunas de nuestras enmiendas, hubiéramos explicado lo siguiente, por más razón, al no aprobarse las enmiendas. El debate no se mete en un pleno ordinario, dentro de los puntos, en la orden del día. Yo no digo que legalmente no se puede hacer, que evidentemente se puede hacer. Pero ya el año pasado, y este ya se ha consolidado la idea de que los presupuestos es un tema que puede formar parte de un pleno ordinario. No entro a valorar si eso es oportuno o no, no entro a valorar si eso es provocado desde la Secretaría por economizar procesos o a tal día. No entro a valorar eso. En todo caso, el acuerdo es el responsable de marcar el orden del día y los puntos. Nos presentamos en un debate de pleno ordinario a presupuestos, y nos presentamos en la reunión previa de la Comisión de Contas. Y nos presentamos, en eso estamos de acuerdo con Bildu, nos presentamos con unos presupuestos que tienen más de movimiento de intervención que de movimiento de creación política. Está claro que los gastos estructurales, que los gastos, que el seguimiento de la facturación del año 2013 es un seguimiento que está en manos de Intervención y de Secretaría, de Intervención básicamente, y está claro que Intervención tiene un papel crucial, importantísimo en la elaboración de los presupuestos, pero esta es una corporación política y por lo tanto también tiene una función de reorientar y orientar. Los presupuestos se presentan sin objetivos, se presentan sin explicación política, se presentan sin explicación de la orientación que tienen. Somos un pueblo pequeño, ya sé que no tenemos que tener aquí grandes debates políticos, pero una mínima explicación desde el equipo de gobierno de a qué objetivos generales responden estos presupuestos parece que es imprescindible, ¿no? Porque esto no es aprobar dos más cuatro o más cinco, detrás de cada partida hay una orientación política, hay una prioridad, hay un interés social o un interés de servicio a este pueblo. Por lo tanto, qué menos que cuatro líneas de orientación de alcaldía sobre los presupuestos que presentan alcaldía. En efecto, como en muchos, como en casi todos los ayuntamientos, el gasto estructural es un gasto importantísimo, del ochentífico por ciento, plantillas, gastos de funcionamiento, bienes. Bien, el debate que plantea Bildu respecto de cómo reducir gastos estructurales es interesante. Nosotros también hemos visto la desproporción entre el gasto del 2013 y la del 2014, y la previsión para el 2014. Eso yo entiendo que se produce porque se hace, legítimamente desde la intervención, pues una serie de acolchamientos hacia arriba del presupuesto. No, si acaso, bien, el SOC no nos permite a esta corporación racionalizar mejor el planteamiento de gasto destinándole, destinando a gasto de servicio, aunque vayamos más apretados. Gastos de servicio público. Por lo tanto, por lo que decimos, y porque ninguna de nuestras enmiendas ha sido afectada, evidentemente nosotros no podemos aprobar este presupuesto. La elaboración de los presupuestos es un trabajo mutuo entre intervención, los servicios económicos del ayuntamiento, y la parte política responsable de este ayuntamiento. Como bien dices tú, los presupuestos tienen un... actuales, tal y como está conformado el gasto en Orcoyen y la estructura del ayuntamiento de Orcoyen, tienen poco o escaso poder de maniobra. Los presupuestos tienen una tendencia y una orientación política clara, que es la austeridad y el mantenimiento y el ahorro, y el mantenimiento de gasto, y si puede ser el ahorro del gasto que produce la estructura que conlleva el funcionamiento del ayuntamiento de Orcoyen y todos los servicios que conlleva el ayuntamiento de Orcoyen. Tiene una tendencia política clara. Está clarísimamente lo que hiciste tú, una aportación en comisión, diciendo que te parecía conveniente, que aunque nosotros hubiésemos manifestado una tendencia, una... sí, manifestado una tendencia al apoyo del empleo social, a tres tipos de cosas que no estaban reflejadas en el presupuesto, se reflejaron. Hay dos convocatorias, una de ayuda al autoempleo y otra de ayuda a subvención a empresas para contrataciones a vecinos de Orcoyen, que eso es una orden clara, política, con respecto a los presupuestos del ayuntamiento. Antes, cuando yo he nombrado la escuela de música, alguien me ha dicho que yo podía haber cuestionado o planteado la posibilidad de haber reducido la partida presupuestaria de la escuela de música. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Por qué? Porque nuestro interés político actual es seguir manteniendo la escuela de música, porque si no, hubiéramos hecho lo que dice Alfonso, haber cogido y haber pegado la tijera y haber dicho, pues 80.000, no, 40.000. O sea, no me vengáis diciendo que no hay una tendencia política, porque hay. Es un trabajo mutuo entre la parte técnica responsable de la economía de este ayuntamiento y la parte política de este ayuntamiento. ¿Cuál es el objetivo de los presupuestos? La austeridad y la contención de gasto. ¿Que se pueden hacer más cosas? Sí, también se pueden hacer muchas menos, pero no me ven a ir diciendo que no tienen una tendencia política clara, porque se dan muchas directrices políticas dentro de un presupuesto, tanto para hacer cosas nuevas como para no quitar las actuales. Eso que quede claro. Pero el objetivo de este presupuesto es la contención y la buena gestión de los recursos que tiene el ayuntamiento. O sea, creo que estamos haciendo a todos los niveles, y como decía Jesús María antes, reflejado un poco en la partida presupuestaria de fiestas, por nombrar una, hay una contención de gasto clarísimo, clarísimo. Hace no muchos años se hacía un gasto bastante superior al que se está haciendo ahora. Y todos los años, si se presupuestan 80 o si se presupuestan 70, se gastan 4 o 5 mil euros menos. Y con esa partida, todo, salvo con las partidas que están comprometidas, como bien dices tú, de personal, de suministros, de servicios implantados que nos parecen importantísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo, desde hace años ya, así hablando claramente, el pino con las ovejas para poder mantenerse, aunque hay servicios, ajustándolos en beneficio del futuro de ese mismo servicio. Porque es que si no, para su mañana igual no lo podemos dar. Y no, vamos a ver, que tiene una tendencia política clara. Tanto en no quitar, como en poner. Que nosotros quisiéramos poner muchas más cosas, por supuesto. Pero no seamos quién lo va a pagar y cómo. Eso, por lo que decías que te querías una argumentación, pues ahí la tienes. Yo no he dicho que no haya orientación política. Claramente la hay y es estrictamente conservadora. Lo que yo le digo es que no se ha asemisado, ni se ha adjuntado, ni se ha aportado. Claro que tiene inspiración política. Pues claro que tiene. Clarísimamente tiene. Tiene la que supone el apoyo que va a recibir. Eso es lo que dice. Bueno. Y sí que se ve claramente la tendencia vuestra, pues con una nueva privatización prevista para este año. Bueno, o sea, en ese aspecto sí que... Y luego sí que es verdad, en la línea de lo que se estaba hablando antes, porque aquí partidas, que tanto tiene que ver con el euskere por ahí, no sé por qué, siempre de esas sí que se puede tirar. Mientras que es verdad, la parte deportiva, que el problema no es la parte deportiva, sino cómo se lleva el dinero. Al que nos está costando pagar, no sé, los hobbies de personas que ni siquiera viven aquí montoneras de 30 años y de... Esas partidas no se tocan, hay como preferencia por una serie de... Efectivamente, como dices tú, ahí se ve claro para dónde vais, vaya. No, está claro. A qué le llamas hobby, pero te vuelvo a repetir, le llamas un hobby. A la persona que practica deporte no le llamas un hobby a la persona que va a la escuela de música o a aprender euskera. Ya, pero lo mismo que le pagas la actividad de fútbol a una persona de 30 años que ni siquiera vive en el pueblo, podías, no sé, pagar los forfait a los que quieran esquiar, también de esas edades, o pagar ese tipo de cosas. Es que no tiene sentido, recordar que no tiene sentido, estáis empecinados desde siempre, desde el principio de legislatura, que creo que además no hubiera habido nunca problema con el tema deportivo, si se hubiera limitado a las escuelas deportivas municipales, hasta 18 años estamos todos a favor de que el club que las gestiona las gestionara y tal. Y de ahí para arriba es donde hemos tenido desde el principio de la legislatura ese problema. O sea, ese dinero sí que es justificable quitar, porque eso no favorece realmente más que a cuatro personas. Por la excusa de que los niños pequeños tendrían donde mirarse un equipo de tercera división y no sé qué otros argumentos así del estilo, pues esa partida va claramente a más, mientras que otras van claramente a menos. Y las privatizaciones se siguen aumentando, en vez de al contrario, cuando mira cómo nos están viendo las privatizaciones. Porque cuando uno privatiza, en el plan que lo planteabais desde el principio de legislatura, bueno, pues privatizamos y nos olvidamos y encima el Ayuntamiento va a recibir un dinero. Lo resulta que es que no ha sido así, ni nos hemos olvidado, ni el Ayuntamiento ha recibido ningún dinero de eso, al contrario, está siempre invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Nos referimos a ese tipo de actuaciones. Estamos en lo de siempre, aquí cada grupo político tiene una prioridad o tiene otra. Es que si otro grupo político estuviera gobernado el Ayuntamiento, daría otra prioridad. Carlos, creo que en la prioridad a asuntos sociales de cualquier tipo, es que hasta vosotros, yo creo que estáis de acuerdo en el fondo, pero no veo que hagáis suficiente. Y en estos, no se me reflejan en estos presupuestos, que hayáis hecho suficiente, creo que se puede hacer, pero no un poco más, yo creo que se puede hacer muchísimo más. Nosotros consideramos que estamos trabajando en la línea de hacer cosas importantes, en la línea del empleo, en la línea del empleo social, en la línea de diferentes aspectos desde el punto de vista social, y estamos en ello, vamos haciendo poco a poco cosas. Y intentaremos ser más valientes para posibilidades, pero vamos a ir haciendo cosas, y lo estamos haciendo. Ya veis, este año hemos planteado una partida presupuestaria de 20.000 euros para ayudas al empleo y al autoempleo. Y seguimos con lo del empleo social, y con lo que trae muchas cosas. Sí, pero lo del último, el último, no, a ver, a mí me parece más que es un poco quedar bien de momento, porque son muy tímidas las cosas. La última, esto que se aprobó para empleo, era para dos personas, media jornada, tres meses, eso no soluciona absolutamente nada. O sea, es un principio, pero eso, que quede claro que tiene que ser un principio, y eso tiene que ir mucho más lejos, mucho más lejos. Y es que creo que estoy de acuerdo en eso. Os dije el otro día que el año pasado tuvimos a 12 personas empleadas en este ayuntamiento, desde el punto de vista del empleo social. 12, no son dos, son 12, el año pasado. Sí. 12, si me dices que hay 12 personas, no es nada, pues ya contrataremos a 50. Bueno, yo no, a ver, con más palabras, yo he dicho que el último asunto de estos que aprobamos, que eran dos personas, eso dijimos, que estaba bien, lo vamos a ver todos, pero que se quedaba muy, muy escaso. Y lo de las 12, pues ha dependido más del gobierno de Navarra, del ayuntamiento, pero el dinero ha venido de ahí. De nuevo, que vamos a ver, para acceder a una convocatoria... Que no diga que no tenga mérito y que no esté bien hecho, que no estoy diciendo que no esté bien hecho, Carlos. Estoy diciendo que os quedéis muy, muy escasos. Las necesidades que hay, nada más. O sea, es que con lo del empleo social, vamos a ver, hicimos la consulta con el departamento correspondiente a ver si podíamos adelantar las contrataciones. Y nos dijeron que no. No, hemos tomado la... nos hemos abanderado, hemos dicho, nos hemos tirado al poste, hemos dicho, vamos a contratar a dos personas independientemente de la subvención. Cuando se abra la convocatoria, nos incluiremos en la convocatoria. Pues es que nos equiparemos. Para que, si abrís del empleo social, me llamáis a la puerta porque yo llevo muchos años trabajando en ese programa de Pancrobras. O sea, faltaría más que el Coyen no tuviera el programa de empleo social protegido. Faltaría más ni menos. En Navarra se contratan 527 personas en año basadas en ese programa. Faltaría más que no fueran de esas 12 del Coyen. De esas 527 faltaría más que no fueran 12 vecinos del Coyen. Además, son contratos, se habla de contratación, pero no se dice, desgraciadamente, que son contratos a jornada reducida, que son contratos por 6-9 meses, que son contratos muy limitados. Bien. Eso por plantear el gran esfuerzo del 1% del presupuesto que se hace para el programa de empleo social. Yo digo que faltaría más. Lo que estamos diciendo es que eso se reconoce, se bendice, se aprueba. Siempre hemos estado a favor, os hemos facilitado con esas iniciativas. No quitamos nada que no hayamos dicho hasta ahora. Pero lo que estamos hablando es que llega un momento en el que hay que definirse mejor, en que hay que identificar mejor la situación, hay que realmente coger la situación de crisis un poquito más por los cuernos, y hay que ver si realmente se puede economizar en farolas, se puede economizar algo en cuatro folios, si se puede rascar, si se le puede pedir a la señora interventora, ráscame de gastos estructurales porque quiero dar más servicio, quiero subir más las partidas. Mira, de deportes, de cultura, de... es que ya me da igual, de servicios nuevos, de a ver qué pensamos. Ese es el tema. Y estos presupuestos están hechos con inercia, inercia, ilusión. Yo no sé cuántas veces te tengo que explicar. ¿Hemos apagado 150 farolas en este pueblo en la que he pasado? ¿Cuántas veces no le he dicho? A mí me lo habéis oído decir a mí. Partidas no veo que se reduzcan. Pero no me están diciendo que han subido los costes energéticos. Es que ha subido la luz. Pues habrá que apagar más, habrá que hacer un decadro más una, es decir, aquí hemos... Vamos a ver, Enrique, nos estamos estrujando las molleras desde hace mucho tiempo con todas estas cosas. Joder, pues no se ve. Poniéndoles, apagando farolas. Pues qué, pues qué, si estamos día a día con esta lucha. No, ya sé lo que es un momento. Pues eso, pues qué. Y ojalá pudiésemos... Pero claro, vamos a apagar el 50% de las farolas del coyen y vas a venir tú que eres vecino a decirte, es que en mi calle no hay luz. No, yo no te voy a hacer. No, pero tú, cualquier vecino del coyen. Bueno, bien, pues se lo explica. No, ya leen madera a tu puerta, que te toce como lo han hecho tú y se lo explica. Sí, claro. No, tú ya ves para eso. Afechado, el mayor problema casi lo veo con las privatizaciones. O sea, por ejemplo, un... Miguel Ángel, por favor, joder, vamos a dejar que hable luego si quieres la pintación. Venga, gracias. Por ejemplo, el centro joven o la limpieza diaria. Con el dinero que se gasta yo creo que de lo que se pagaba la empresa que gestionaba el centro, que es un ejemplo, ¿eh? La tercera parte era para la empresa. Y había dos monitoras y que recibían un sueldo. Con otro tercio se pagaba de las actividades, tal y cual. O sea, si eso no está privatizado, pues ese tercio que manda la empresa, de alguna manera, queda disponible para, yo qué sé, por decir un ejemplo, un tercer monitor, por ejemplo. Y se ha generado empleo desde aquí mismo, desde el ayuntamiento. Lo mismo se puede decir de cualquier cosa que esté privatizada. O sea, limpieza de los colegios, la viaria, o sea, es que de todo ese dinero que el ayuntamiento va a estar ahí, las empresas están llevando su parte. Esa parte, si no se la lleva la empresa y lo gestiona directamente el ayuntamiento, son puestos de trabajo o pueden serlos. Ahí es donde más me parece a mí que se puede decidir y, además, fácilmente, o sea, relativamente fácil de hacerlo, creo yo. Vamos a ver, Alfonso, a mí me parece... Es que, vamos a ver, nosotros estamos en este ayuntamiento para dar servicio, no para contratar a gente adisto y siniestro o sin necesidad. Aquí en este ayuntamiento del COIN se contrata gente o de carácter social o por necesidad. No porque en el plan joven tenga que haber tres monitores, porque sí. Y no hablemos de la limpieza viaria, de otros servicios... Yo creo que es un ejemplo, o sea, el tercero de la persona que va a ir a trabajar a otro sitio. Yo, un día, si quieres, podemos hablar del servicio de limpieza viaria. De lo que era antes, de lo que es ahora, de los problemas que nos ha dado ahora, de los problemas que nos daba antes y de la rentabilidad que le estamos sacando. Cuando quieras. Igual podemos hablar de otros que no son tan buenos. Pero en este caso, vamos. Bueno, Jesús, bueno, y puedes terminar. Bueno, un poco... ¿Quieres hablar tú luego? Con relación a lo que decías de que intervención debería rascar, ¿no? ¿He creído entender que rasque de deporte, de cultura o...? No, no, no. No, no, no. No hay mucho deporte ni nada. Todo lo contrario. He dicho, he dicho, pero los problemas estructurales para ir, y luego he dicho que para llevar a cultura, para llevar a deporte, que se me recriminaba que se me olvidaban siempre los deportes... No, 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 no iba un poco por eso. Es muy poco deporte. Yo sí que quisiera matizar el tema de que tanto el deporte como la cultura, que antes me has criticado un poco el trasladar a la programación cultural los 3.000 euros y tal. Bueno, en el fondo, la programación cultural de Olcoyen hace una labor, digamos, social, porque los precios que se aplican a las actividades de la programación son muy por debajo de lo que se aplica en cualquier... Entonces, sí que se hace que la gente de la localidad, por bastante menos dinero, pueda acceder a eso, que igual no va bien. En los deportes pasa lo mismo, porque hay varios casos, desde servicios sociales, que entran al deporte sin coste alguno. O sea, hay que tener un poco también de... Y ya que hablamos un poco del tema de social y de prestaciones, os voy a animar a todos a que la partida esta de asignaciones a corporativos, el que quiera, que dése su asignación, que la destine a algún servicio social. No soy el indicado, porque yo ya lo he hecho, pero alguno que quiera, que se anime y que deje de su parte. Yo ya lo hago, yo la percibo, pero la derivo a una entidad. Y si lo que estás haciendo es un planteamiento general de demagogia, tú sabrás a nivel personal por qué, en tu ejercicio contable, si te interesaba, en tu restricción personal, no me meto, tomaste la decisión, tomaste la decisión, tú sabes las razones, pero no eches por el morro a nadie. No, no es echar por el morro a nadie. Es decir, que ya que obligamos o presentamos que el pueblo en general destine a eso, pues nosotros como particulares seamos los que... A eso voy, no voy a otra cosa, ni de demagogia, ni de planteamiento... Nuestras juntas están acreditadas por esta corporación. Yo sé que tienen que quitar, que se quiten. No he obligado a nadie. Bueno, no sé, es que es una invitación demagógica. No tengo una invitación, porque hay muchos por Navarra que lo hacen. Y envenenada. Hay muchos por Navarra que lo hacen. Es un tema personal de cada uno. Dale al micro, por favor. Es un tema personal de cada uno. Pero evidentemente no se debe plantear, es absolutamente demagógico, que no es la conciencia... He animado, no es lógico. Bueno, espero que tú no utilices los dispositivos que te ofrece este ayuntamiento para ahorrar también. ¿Y Gangel? Sí, no voy a estar mucho tiempo, porque no creo que no es tan pena. Digo que yo sé que nunca he sido demagogo, me ha gustado la demagogia, y siempre he puesto ejemplos, siempre he puesto ejemplos para todo, que creo que son demagógicos. Creo, puede ser que esté equivocado. Pero si en este curso histórico se veía algo, es demagógico. Y es parte de todos. Solamente por uno. Y luego, pues también, el tema es clarísimo. El tema, el quí de la cuestión de este ayuntamiento es que no se hacen los trabajos sociales o no se emplea gente a través del ayuntamiento, sino que se está sacando a empresas de fuera. ¿Cuántas veces habré dicho yo aquello que vi escrito en una factoría de Henry Ford? Que decía que allá se construían coches. Bueno, yo no sé si quizás por falta de experiencia o porque no se ha venido mucho la vida municipal, se sabría que, de por sí no es malo, eh, contratar gente en un ayuntamiento no es malo. No es su función. Su función es la función de un ayuntamiento, es dar servicio a los ciudadanos. Nada más. Cuanto más, mejor y hace. Y si se puede a todos, todavía mucho mejor. Esa es la verdadera función. Y hay que sacar de donde sea. Pero lo que no está, lo que no es función de un ayuntamiento es crear puestos de trabajo a diestro y siniestro. O simplemente los que crean, que se crean que haga falta, no voy a exagerar. Porque, me lo podrá colaborar el señor secretario, que sí que tendrá experiencia, y quizás el señor alcalde, ya uno más que está muchos años de no dejar, que normalmente cuando se contrata en un ayuntamiento, gente, es muchísimo más caro el financiero, es muchísimo más caro que en una empresa privada. Pero aquí, claro, lo que parece ser que privatizar las cosas es una, no es una política de izquierdas, es una política de derechas, pues no. Privatizar un trabajo no es ni política ni de derechas ni de izquierdas. Es una política normal y corriente que está inventada hace mucho tiempo, porque mejor saben hacer las cosas unos que otros y salen más baratas en un sitio que otro, y ese dinero se puede emplear precisamente ese ahorro. Porque ahí están las bajas, porque si no, cuando hay una baja en una empresa que tú tienes contratada, hay una baja, no te tienes que preocupar, ya te pondrán otro. En un ayuntamiento donde tú tienes una baja, tienes que contratar inmediatamente, temporalmente, otro, porque no das. Eso nadie lo piensa, claro. Y el que tiene la cuestión en este ayuntamiento es ese, la privatización. Si aquí tuviésemos todo sin privatizar, esto sería una balsa de aceite. Pero perdonad mi, no sé, mi intuición, que sería un desastre. Creo yo, ¿eh? Igual me equivoco, pero creo que no. Muchos años de experiencia me la han dado. Y luego hay otra cosa, la segunda es que es igual que se presenten los presupuestos que se presenten en la alcaldedad, lo mismo que los pongamos cara arriba, cara abajo. Yo soy tan oposición como cualquiera de los dos grupos que hay. Luego dirán que el que oferta, luego dirán que el que oferta, luego dirán que el que oferta no soy yo, señor alcalde, luego dirán eso, pero bueno, a mí no se me ocurre decir que costen alta, ¿no? Costará si quiere y ya está. Yo pido disculpas. Pero bueno, no, estás disculpando, porque ya sabes que hay cosas que me has hecho enrique. Enrique, tú sabes que yo antes de que, en el momento que se producen las cosas, ya está, perdona, lo sabes. No hace falta ni que pidas perdón. Porque ya sabes que el tema no ha pasado ni algunas cosas, no ha pasado nada. No, pero te digo que pase lo que pase, y yo soy tan oposición, por mucho jaja ni jijí, lo he dicho 400 veces. Pero entiendo también que las cosas hay que echarlas a andar, que no nos podemos perder, no nos... Es que, señor Otan, a veces las hojas no nos dejan ver el bosque, y eso es lo que está pasando aquí muchas veces. O sea, que pongamos lo que pongamos en los presupuestos, o sea la interventora, o sea el señor alcalde, o sea el grupo que manda en este ayuntamiento, es lo mismo. Al final se da un no por ciertas personas. Y señores, yo soy oposición, pero quiero ser oposición constructiva, no quiero ser oposición negativa. Y quiero ser oposición social, y quiero ser una oposición y un dirigente de este ayuntamiento para el bien del pueblo, por y para el pueblo, nada más. Y eso no es ni de izquierdas ni de derechas, eso es de sentido común. No hace falta, porque eso lo saben todos. Que no lo queremos ver en este ayuntamiento, pues no lo queremos ver. Que tenemos que sacar siempre los mismos temas, que si el deporte, que si el quirón, que si el otro... Hombre, ya está, pues el año que viene quitamos todos los quiróns, quitamos todos los deportes, y nos dedicamos a jugar todos a canicas, o como ha dicho alguno, que como se drogan los atletas, nos tolgamos todos ahí, y aquí paz y después gloria. Pues no, pues no, señores, no. Aquí lo que hay que hacer es trabajar con seriedad y con honradera. Eso es lo que hay que hacer. Nada más, trabajar con seriedad y con honradera. Por un solo fin y por un solo criterio. La mejora del pueblo, nada más. Es tan difícil eso. Y en vez de poner palitos, que ya no son palos, que son verdaderos postes de testigo, en las ruedas, vamos a empujarla, vamos a empujar la rueda entre todos, joder. Tanto cuesta, tanto cuesta pararse a dialogar y a decir, oye, vamos a sentarnos antes de todo, y mira, vamos a ver esto, a mí me parece que esto así, esto así. A lo mejor conseguiríamos mucho más, que no echándonos aquí en cara a las cosas. Porque estos presupuestos, yo estoy seguro que están hechos con toda la buena fe en el mundo. Serán más o menos acertados. Pero para mí son los mejores que se han presentado. Para mí. Yo no puedo decir a estos presupuestos no. Y el grupo no puede decir no a estos presupuestos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no hay, no hay, porque los trabajos, muchos trabajos están sacados fuera a empresas que muy bien ha dicho el alcalde que hay que ver cómo está el pueblo de limpio, a cómo estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que echar abajo unos presupuestos. Cuando cantidad de personas han sido aquí horas y horas y horas trabajando en ellos. Por favor, por favor, seamos un poco coherentes y sobre todo, joder, yo no pido más que una cosa. Que estemos unidos, coño. Que estemos unidos cuando tenemos que trabajar para los demás. Luego, que hagamos lo que nos dé la gana. Pero unamos no. Unámonos para el bien. No unamos no para el mal. Que parece que estamos solo unidos para el mal y para el criticar. Cuando hay que criticar, se critica. Pero en Petit comite. Y si es necesario sacarlo a la luz, lo sacaremos. Pero vamos a ir, vamos a ir con la verdad siempre por delante. Vamos a decir, mira, yo creo en esto, en esto, en esto y para mí esta es. Y yo le digo, pues mira, yo creo en esto, en esto y para mí es lo contrario. A lo mejor él me convence o yo le convenzo a esa persona. ¿Qué sé yo? Pero, pero bueno, es decir, no por sistema. Me acuerdo en la última comisión. Y termino con esto, señor alcalde. No quiero dar muchos PID. La última comisión se dijo, en una partida, por el señor Enrique Ota. Hombre, habría que poner algo porque esto es una cosa social y tal. Que yo estoy de acuerdo. Vamos a asignarle. Pues se dijo un euro. Y el señor alcalde dijo, hombre, un euro no. Vamos a poner tres mil o no se parte. Ya está. Se ha puesto, ¿no? Atendiendo a esa petición. Bueno, aquello fue una petición buena y se aceptó. Y no pasó nada. Y el señor alcalde hizo una observación cocosa en ese momento. Pero ¿qué se ha producido? Si es igual, si pongo yo esto, señor alcalde, ¿me vas a probar estos presupuestos? No. Pues ya está. Y fue cocoso, ¿eh? Fue cocoso aquello. Fue una broma. Pero es la pura realidad. Una broma que va y se convierte en realidad. Yo no puedo, yo en conciencia no puedo hacer eso. Lo siento. Lo siento en el alma. Y soy tan oposición como usted, señor, o como tú, Enrique. Igual. Igual. Pero tengo otra forma de pensar y ya está. No se lo vas a hacer. Por favor. Solo por acá. Bueno, por todo caso, nosotros, cuando se menciona la idea de que somos negativistas. No, no ha dicho eso. Tenemos en lo predeterminado estos presupuestos u otras cosas. Eso no. No, 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 no y no. No, no y no. Y me parece. No, no y no. Que hemos aprobado lo que... ¿Está en el viaje? A ver, aprobamos muchas cosas aquí. Hay muchas cosas que afortunadamente se aprueban por unanimidad. Entonces podemos estar equivocados. Por eso no, pero a nosotros no nos mueve ninguna sede, ningún partido, ningún planteamiento. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra pequeña estructura de agrupación y punto pelota. Yo solo digo que lo que no se puede explicar, razonar ni justificar en discursos el planteamiento de oposición de UPN. Eso no es absolutamente y no se puede argumentar en absoluto porque la coincidencia de negocio, la sintonía y cuidado, queda un año para las elecciones. Ahora va a haber un especial interés por parte de ustedes de desmascarse o de no desmascarse. No sé lo que puede pasar, pero aquí el mundo, este ayuntamiento, se leen las actas y se ve 7-4, 7-4, 7-4, 7-4 de forma interrumpida en un 99 por 5. Sí, no, nosotros no somos los mismos, pero acordamos, pero a mí no me dan, a nosotros no nos da, a nosotros no nos da grima decir que acordamos. ¡Shh! Bildu y Orcoye y Gunero nunca, nunca, nunca ha tenido una reunión previa para acordar votación en esta corporación. Nunca en la vida, nunca en la vida. No lo sabemos, yo, mi palabra, nunca en la vida. ¿Con eso? Es que tengo que justificar lo que sí, no, no, es un tema, es un tema mío, es un tema mío, solo que aquí acordamos, y a mí no me da grima decir que, a mí no me da grima que en esta corporación coincidimos muchas veces con Bildu, no me da grima. Pero a estos señores sí les da grima, sí les da problema, sí les da problema reconocerse con una unificación de voto, sí les da problema. Por cierto, unificación de voto producían despachos, muchas veces, muchas veces unificación de voto predeterminado antes de llegar a este pleno. No es coincidencia, es acuerdo previo. Y en muchas, en casi todas las cuestiones importantes, siempre, y yo, y a veces hemos denunciado que tenemos nosotros desde nuestra ocupación, dificultad para ver quién ha promocionado el acuerdo, es decir, cuando la alcaldía promueve una iniciativa, la promueve con el ok, con el visto bueno previo de... Muchas veces también ha pasado eso. Así que, Miguel Ángel, no sigas insistiendo en que no haya acuerdo. Joder, pero es que no, tengo ojos y escucho, tengo ojos y escucho, y veo despachos, y veo concejales reunidos antes de cosas. Eso lo ve todo el mundo en este ayuntamiento, ¿vale? Vamos a ver, siempre. También veo un malo cañazo. Espera un poco, espera un poco. El despacho, mi despacho... Está abierto para vosotros. Está abierto para vosotros. El día que me quieras proponer un acuerdo, vienes a mi despacho, me llamas antes y lo hablamos. Sí, sí, pero yo, evidentemente no. Pero evidentemente no, ¿por qué? Evidentemente no, pues porque... Evidentemente no, porque desde el primer día de constitución de este ayuntamiento se marcaron las prioridades de acuerdos. No, 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 no. Hacéis vosotros que... Tú la mataste y yo, todo el mundo... He llegado el ofrecimiento que yo os hice para las tres concejales que os ofrecen. Migajas, dijimos que eran migajas. Pues te vuelvo a repetir, si te parece la educación, la de usted eran migajas... No, 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 no. ¿Y cuándo ha ido? Bueno, ¿qué es un oficial? Bueno, ¿qué se me da igual para la década? De lo que estáis... De lo que estáis... De lo que estáis... De lo que estáis... He empezado él y he pedido yo. No pueden estar antes que yo, es que sí. Termina. Minerangel, dos minutos. Minerangel, dos minutos me bastan. Dos minutos me bastan. Mire, se me estáis totalmente equivocado. Yo soy de UPM, sí, sí, y no me he vergüenza decirlo. y lo tengo a mucha honra de ser de UPN pero en este momento aquí no está hablando UPN está hablando Miguel Ángel Ruiz y pertenezco a UPN un partido político que se llama Unión del Pueblo Navarro y lo tengo a orgullo pero aquí está hablando Miguel Ángel Ruiz y cuando actúa aquí actúa Miguel Ángel Ruiz la angustia, por cierto mi segunda película y no creo yo en absoluto que se tenga que meter constantemente con UPN porque Miguel Ángel Ruiz la angálica está diciendo esto, está diciendo lo otro que puede ser o no puede ser coincidencia con lo que piensa UPN es mi pensamiento mi pensamiento y mi pensamiento obviamente mi pensamiento interno de lo que fuera es UPN por supuesto pero eso no quiere decir que yo esté aquí trayendo mensajitos de UPN no quiere decir nada de eso está actuando Miguel Ángel Ruiz por su conciencia solamente por eso y señor tal el que yo esté con el señor alcalde en su despacho o con algún grupo o lo que sea pues lo mismo me daba estar con ustedes lo mismo exactamente igual más de una vez para hablar fíjate porque comiéndose hablando o comiéndose habla mucho y se lleva a muchos y sí que hay una cosa que es rara que lo puede decir cualquiera y yo lo juro aquí delante de que es verdad yo no tengo nada escrito ni nada dicho con el equipo de gobierno que no sé si todos pertenecen a Izquierda Unida o no aquí se les ha tachado que todos son Izquierda Unida pues bueno a lo mejor a lo mejor yo no lo sé y me interesa y me interesa pero si yo estoy no, no lo sé no lo sé no lo sé aquí no estamos debatiendo si estamos aquí afiliados a un partido o a otro no, no estamos debatiendo estamos debatiendo las cosas que se dicen es que no me refiero que todos nos estamos yendo un poco a un debate que no es el que no estamos yo no me voy a absolutamente nada yo siempre voy a Alcalá no, siempre voy a la estación a parar como al vecino medio minero y señor Otan nunca nunca y que lo diga el señor Alcalde nunca o cualquiera yo he dicho que tengo ningún trato con él podré tener más amistad o afinidad con uno que con otro eso es eso no tiene nada que ver eso es una cosa que es psicológica psíquica como sabiste muy bien hay que tener química también hay química o fin como se le quiera llamar ¿no? puede ser pero nada más entonces si yo tengo alguna duda de algo sí que puedo decirle al señor Alcalde ir a preguntarle faltaría más y si yo tuviese alguna duda con usted o contigo Enrique y tuviese la suficiente confianza para cuando me atendieses iría porque cuando aquí estaba el otro concejal que se fue yo hablaba con él ahora cuando me pegó un corte una concejada de ahí pues me pegó un corte que yo con toda alguna fe del mundo lo dije y parece ser que me tigna la pata me pegó un corte pues bueno pues mira me ha cortado me ha cortado ya está yo lo siento mucho pedir perdón de lo que dije termina y ya está y no tengo ningún inconveniente nunca me verán a lo de otro pero de los demás sí y lo digo clarísimamente muy muy nunca me verán a lo de otro pero a los de los demás sí bueno se ha hecho por terminar un par de cosas para mí todo esto que estás negando hay una prueba clara que es que estás representando a este pueblo en la Federación Navarra de Municipios y Consejos y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para mí si ya es prueba de algún tipo de acuerdo ya tenéis pero bueno son opiniones mías por supuesto y eso en cuanto a lo de que dices que no eres oposición o sea que eres oposición desde luego ni como ellos ni como nosotros no eres oposición eso queda más que claro aquí pero bueno porque es el costo antiguo por favor ya has hablado bastante yo creo en cuanto a entrando al fondo de la cuestión lo que decía también Ruiz de que el Ayuntamiento no está para crear puestos de trabajo bueno igual no es su función principal pero que la puede asumir desde luego está claro y lo que desde luego no está claro que está clarísimo es que para lo que no está es para favorecer a empresas privadas que a veces se han incurrido en eso y por mi parte nada más porque esto ya era personal con el perfil bueno yo por acabar hablando de las empresas privadas aquí los servicios que se han sacado a concurso a través para que nos dé un servicio a una empresa privada se ha exigido que las personas que se van a contratar sean vecinos del COI eso que quiero decir señor alcalde perdóname yo le he visto yo quiero que quede una cosa clara yo le he visto a usted señor alcalde a que diga si yo tengo algún pacto con ustedes que no como dice Alfonso yo no me tengo por qué justificar de nada ni de mi afilación política ni de mi aportación con nada ya vale se acabó votos a favor vamos a pasar a votar votos a favor de los presupuestos para el 2014 1, 2, 3, 4, 5 y 6 votos votos en contra 4 vale pasamos al punto número 2 que la habíamos pasado después de sí la habíamos eso entonces aprobación inicial pasa reguladora convocatoria subvenciones actividades estas colores ¿habéis visto la convocatoria? ¿algo que decir? ¿enrique? nosotros nos vamos a mantener en base a el planteamiento de la enmienda que habíamos presentado previamente y no ha sido aceptada ¿Alfonso? yo votaré a favor no como esos nada que decir venga fuera taxa votos a favor de la propuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 votos en contra 0 ¿vale? ten cuidado ya por hecho que así me ha dicho enrique venga el punto número 7 la convocatoria de ayudas campamentos de gran luz hay una enmienda presentada por el grupo de Bintu que propone aprobar modificar la redacción del punto 6 punto 2 de las bases de la convocatoria en cuanto al barrimbo de las subvenciones que quedaría redactado de la siguiente manera la cuantía económica de la subvención será de un máximo de 200 euros y le concederán en función del siguiente barrimbo tramo 1 inferior al salario mínimo interprofesional multiplicado por cada miembro dependiente de la unidad familiar se sumará un coeficiente del 0,26% para calcular el límite del barrimbo eso supone un 100% de subvenciones el tramo 2 inferior a 1,5 en el salario mínimo interprofesional con el mismo coeficiente con unidad familiar un 60% de subvención el tramo 3 inferior a 2 veces el salario mínimo interprofesional también con esa corrección de por unidad familiar el 30% de subvención y el tramo 4 inferior a 2,5 el salario mínimo interprofesional con también la población por unidad familiar el 10% de la subvención señor secretario tengo una pregunta perdón tendrá que pasar la urgencia esto era dictamen estos aún hemos entrado en los puntos fuera de la urgencia se refiere a la enmienda la enmienda si se presenta antes del antes del pleno como se ha presentado si puede la enmienda me gustaría decir bueno nos hemos ayudado a presentar esta enmienda porque el punto este por cierto es una cosa para la que se pide renta ayudas y las dos tiene que ver con la euskera también que para ninguna otra cosa de momento se ha pedido pero bueno no era ese el tema aquí hemos visto que había no sé si bueno no nos ha parecido que estuviera bien igual sí que lo está pero por ejemplo los que cobran menos de 5.000 euros el 60% no hay nadie que vaya a cobrer el 100% según esta tabla y bueno ya lo de más de 20.000 euros que al menos estamos hablando de unidades familiares de mínimo dos personas porque el niño que era el campamento y uno de los progenitores estamos hablando de 40.000 euros pues no sé ni en fin que es bastante dinero entonces nos parecía que por un lado se quedaba corto por otro lado largo y que se pueden dar situaciones entre familias que una cobrando el doble que otra por una diferencia de un niño resulta que está en el mismo tramo nos parecía un poco no sé cómo catalogarlo porque tampoco es injusto es no sé incorrecto nos parece que está incorrecto que faltan cosas ahí y que no afinar bien nos hemos animado en nuestra enmienda a meter el salario mínimo interprofesional estuvimos dudando con el IPREM pero parece que basarse en el IPREM la última no tenía buena acogida lo entendemos además que no tenía esa buena acogida es un poquito aparte de las cantidades que esto es más injusto que el salario mínimo interprofesional el IPREM es una defensa de las administraciones para que no se les dispare de algún año por una casualidad la ayuda social entonces bueno lo hemos dejado en salario mínimo interprofesional y de verdad que pensamos que es más correcta este planteamiento como está que había originalmente sin más ¿Algo más que decir? este es lo original nosotros de inicio apostamos por la propuesta que ha hecho la técnica la técnica de usquera es la que apropió la convocatoria ¿Algo más? Nunca va a haber una subvención del 100% para nadie es que hay cosas que parecen que están entonces no tiene demasiado sentido ¿no? Pues eso sí yo creo que de algún sentido lo habrá buscado igual considera tener que subvencionar al 100% hombre para menos menos de 5.000 de renta per cápita un sitio apropió apropió hablaré yo con ella señor alcalde entonces no es una subvención ¿por qué ponemos la subvención? No, pero el 100% de la subvención o sea el tope máximo no es una razón el 100% difícilmente se te va a subvencionar en ningún sitio el 100% de la subvención no de la subvención en el punto este no deja claro en ningún momento deja claro que ese 60% sea del precio del curso con un tope de 150 ¿me ha salido Carlos? lo retiramos lo retiramos lo miras y para el próximo pleno haces una propuesta ¿de acuerdo? entonces no deja falta votar la enmienda se ha retirado vale se le ha tirado el punto y que lo mire ¿vale? Miguel Ángel tú te quedas encargado vale estamos en el 7 ¿verdad? aprobación de solicitud de autorización de instalación de osario este sí que por tanto no estaba no había dictado bueno lo hablamos en la es una autorización a sanidad para poder colocar en el cementerio un osario que es un depósito de huesos para que los restos que se vayan sacando de los nichos puedan depósitar ¿vale? entonces la urgencia antes de empezar o sea el punto es si no tiene ningún problema pero quería dejar el asunto este de urgencias a ver si lo solucionábamos de una vez por todas bueno el primer punto es que la verdad durante una semana la comisión se va a dar este caso de traer cosas de urgencias directamente sin dictamen de esto va a ser más común entonces quería ver si entre todos aclarábamos el sistema de urgencias porque según el famoso ROF en el artículo 82 el alcalde o presidente tal o del orden del día podrás esto por razones de urgencia podrás incluir en el orden del día puntos no tratadas por razones de urgencia debidamente motivada entonces por ejemplo estos cuatro puntos que vienen a continuación los cuatro se van a tener que votar en una urgencia realmente no me parece a mí que haya urgencia de que tengan que salir este mes y no van a salir el mes que viene hay uno que me parece que termina pero bueno es que incluso ese me parece que es el de las colmenas el que termina pero aún daría tiempo incluso ese al mes que viene entonces aprovechando pues el secretario que tiene más conocimiento de todas estas cosas no sé si estoy en lo cierto para dejarme en claro de las urgencias para que no se acumulen aquí cantidad de temas de puntos de orden del día de urgencia debido a ese adelanto de la comisión porque veo que es la tendencia que va más vamos a ver se os ha facilitado la documentación también estaba la duración del pleno no me refiero es bastante cuestionable de lo que se ha hecho con respecto a los a los plenos y a los ya lo dice por escrito en su día y ahí está entiendo lo que dices yo creo que lo que dice la ley es claro tiene que estar justificada la urgencia es porque si ese punto no se trata en ese pleno se pierde el plazo o se pierde una circunstancia hay una circunstancia que le invalida pero en principio si se puede dejar para comisión hay que dejar para comisión eso es a criterio es un criterio muy subjetivo y entonces pues si consideráis que los puntos son de urgencia y el alcalde quiere plantear esos puntos eso la la motivación y la decisión legal es que tienen que estar motivados y en concreto pues de estos igual motivados no hay ninguno a eso me quería referir y bueno que eso es todo porque veo que esto va a ocurrir va a ser habitual con ese adelanto una semana van a surgir muchos los puntos entonces que vaya a urgencia lo que verdaderamente sea urgente lo que sea urgente no hay ningún problema para que vaya a la siguiente comisión y vaya a condición de comisión a lo que vamos siempre es a intentar agilizar o sea sin ningún tipo de doble lectura ni de doble intención que quiero decir que aquí si se queda si hemos consensuado un convenio con Valle de Danza y lo hemos consensuado hace diez días pues lo normal es que lo presentemos que no os parece urgente pues ya lo prestejemos para el ejemplo si no parece urgente saldrá la sensación si no parece urgente saldrá la sensación en principio la línea fundamental de lo que dice la ley y el espíritu de la ley es que los asuntos que van a pleno estén debatidos y con conocimiento de causa por la comisión y dictaminamos entonces que se haya los temas se hayan madurado en la comisión tanto si estás de acuerdo como si no estás de acuerdo o sea las posturas tienen que estar más o menos maduradas tanto los que apoyan una cosa una propuesta como los que lo tienen claro porque lo tienen claro no porque no lo tengan claro que no van a apoyar esa propuesta eso quiere decir que los asuntos se tienen que debatir en comisión eso lo que dice la ley como regla fundamental marca excepciones que cuando hay un pleno y no ha dado tiempo a que se haya planteado la comisión porque cuando se hizo la comisión no estaba ese tema se pueda tratar un tema por urgencia pero es porque es un tema urgente realmente no por dinámica de trabajo entonces ahí hay que tener cuidado que si aceptáis el trámite de urgencia y se vota por urgencia pues se tratará pero que si hay algún recurso y yo mi deber es advertir que si hay algún recurso que dice que esa votación de urgencia no estaba fundamentada realmente en relaciones de urgencia pues se pueden perder y entonces habéis perdido más tiempo de lo que se quiere ganar esa agilidad esa pretendida agilidad igual se convierte luego en que se anulan acuerdos en que hay que volver a tomar y claro esa es mi opinión oye yo yo los he planteado el orden del día porque me parece que no tenía una importancia sí que tienen importancia porque son convenios pero los que hemos llegado a un acuerdo hace días y yo al hablar el de Valle me dijo oye pues presenta yo lo presento que os parece que no y lo mismo con lo de los gigantes y lo mismo con lo de yo lo del comunal fue cosa de el comunal era por la fecha que no es más que nada por agilidad por agilizar que os parece que no yo pienso que esto ya que está puesto aquí está en el orden del día y hay que continuar y tal final sí, sí, no hay que continuar sí digo yo que hay que votar la urgencia pero que tened en cuenta la advertencia que os hago de que puede ser que en algún momento no quiere decir que esto se cuestione que en algún momento se pueda cuestionar y pueda llegar a alguna instancia judicial o superior del TAN y que se pueda anular un acuerdo que se ha tomado aquí porque la urgencia realmente no estaba continuada nosotros os digo eso no os digo nada por respecto a los puntos estos ya que están con las ablos con las aborgencias nosotros hoy con estos cuatro puntos en concreto que están de aquí que como dices que no lo habéis hecho de mala idea pero ni esto ni otros groseros ni en un momento se ha dado sino a eso no tenemos ningún problema porque además son cuatro puntos muy sencillos y no hay ningún problema y nos los quitamos ya de acuerdo solamente quería que como me da la impresión de que esto va a ocurrir a menudo porque ya no es lo mismo que hay una semana hasta el pleno desde la comisión aquí hay ya dos porque aquí todos los días se generan temas entonces quería que estuviera previsto y quería pues eso había mirado un poco la legislación que dijera Ramón lo que ha dicho y que creo que sí que tiene una cierta importancia que si no hay efectivamente urgencia vale más dejarlo para esto con tiempo si os parece los que valoremos un poco entre el secretario que son estrictamente urgentes los plantearemos como tales y los que no pues se plantean para el pleno siguiente o sea eso es algo cuando se hace este tipo de cosas no se pretende más que agilizar o sea yo entiendo que se agiliza la vida municipal pero no nuestro trabajo para mirar las cosas para... bueno pues lo dicho si os parece pasamos estos cuatro o alguien tiene algo que decir con usted no pasamos los cuatro Miguel Ángel pasamos los cuatro sí sí pues a los campamentos el osario queda acordado ah sí el osario el osario el permiso simplemente pedir el permiso luego habrá que tener un expedite para ya aplicar la obra en concreto si no hacemos los oficios principales ¿será osario o será... osario? osario sin permiso el osario o será... osario estamos hablando de osario no estamos hablando de colibario lo otro ya veremos a ver cuando lo hacemos y lo de losario igual ya veremos a ver si lo hacemos se hace dos centrales unificales y nos contratamos ya veremos a ver qué presupuestos y qué trabajo con Dios entonces lo de losario todos de acuerdo ¿no? se acaba el plazo de ocho años que se estableció en el 2005 entonces si se considera interesante seguir con la explotación con la concesión pues habría que aprobar el pliego que se plantea que es por subasta no subasta simple sin más y si se aprueba pues se saca las puestas ¿Algo que decir? ¿Nada? Que la miel se venda en los... Eso dependerá del que les proteja la... La miel que se venda en los coches el fruto y el que se la quiero comer la propuesta de aprobación convenio de colaboración como allí es Danza Taldea si lo habéis leído es un convenio con Chusua con ellos hablado etcétera hay una contraprestación o sea una serie de actuaciones por una cesión de locales y por un dinero o no sé como el de los gigantes como otros en este sentido la orientación jurídica y técnica que se da es que se intente hacer convenios con entidades de interés público cultural y tal y que se intente sacar un poco de la dinámica de subvenciones por una cuestión no es por nada porque si os acordáis o si veis la referencia de las subvenciones culturales que se dan no sé se valoran se valoran por parte de la comisión se valoran actuaciones o sea no se dan subvenciones por gastos y eso es peligroso en una subvención tú en una subvención no puedes valorar que la actuación que han tenido estos vale 300 euros porque tú puedes valorar que se han gastado en equipaciones o en viajes y valoras ese gasto el criterio de subvenciones es ese el criterio de convenios es otra cosa en el convenio sí que valoras que una actuación puedes tú pagar 150 euros o 200 euros entonces yo creo que es más correcto de contenido el ir a convenios donde tú o la contraprestación que consideras de interés que hagan una serie de manifestaciones culturales lo que sea tú le valoras eso y le das y la justificación es simplemente la actuación que han tenido que una subvención que es por un gasto que sí que han tenido ese colectivo ha hecho un gasto y tú le subencionas lo que consideras subvencionable es que la subvención no se puede pedir contraprestaciones ¿no? eso es y encima valorarlas tú valoras el ayuntamiento esa contraprestación que me has dado vale y no justifica nada entonces yo creo que es mejor ir tendiendo a esta línea de convenios y las subvenciones y dejarlas ya para cosas muy concretas el que me has hecho que has hecho este viaje o que has hecho este gasto o que has alquiler de locales o de centro cívico o sea que se pueden justificar con facturas y con facturas lo mismo que perdón enrique lo mismo que con vallet danza y con el cónigo Erraldo Ayac el acopaste gigantes también nos hemos sentado con el grupo de Chistu nos hemos sentado con los de Cornamuse nos hemos sentado también pues un poco para llegar a ese tipo de entendimientos y poder nutrirnos las manifestaciones culturales que haya pues que se vayan haciendo un poco si ellos están de acuerdo nosotros también que lo vayan haciendo grupos y o entidades luego agilizar también porque se tienen que justificar que han actuado no tienen que justificar facturas es para ellos mucho mejor yo certifico que he estado estos días es claro que se ha estado y solo con eso ya vale para que el convenio tenga actualidad y se pueda pagar en cambio la subvención tienes que justificar un montón de cosas de acuerdo con todo lo que decís y es que además tendría a nuestro juicio un valor un valor añadido que es que realmente el convenio es una figura de colaboración administrativa en la que la administración pone mejor relación más orientada más es decir la confluencia entre asociaciones culturales y el ayuntamiento es más igualitaria es más plana el concepto subvención tiene siempre un concepto de dependencia dentro de las asociaciones y el convenio pues es una manera mucho más respetuosa que tiene la administración de tratar a sus vecinos organizados en entidades sociales eso que es perfectamente de acuerdo ir a convenios ir a convenios para cuando haya actividades estables reconocibles reconocidas y ir a subvenciones en el mínimo de las ocasiones para situaciones puntuales para situaciones no previstas pero la tendencia tiene que ser la figura del convenio por eso estamos teniendo ello nada más entonces el punto número 10 el de Valles Danza de acuerdo a todos el de Gigantes también y que si va así bueno en la parte 2 en la parte de control dar cuenta de resolución de la alcaldía algo con las resoluciones si yo tengo una preguntita con una resolución de alcaldía si puedo te la contesto si no si no es más que nada ya le mandé un también para que sepa Jesús Mari porque sobre sobre el servicio de deportes nos encontramos que se haya comprado un suelo porque por lo visto a ver el monitor que tenía olvidando carácter se ha pilado el tatamiga suyo se lo ha llevado entonces desde el servicio de esto además con cargo a la partida de elementos no inventariables o material inventariable o algo así que yo creo que esto sí que es inventariable pero bueno tampoco consulto con ningún experto igual es una práctica normal hacerlo así bueno el caso es que lo paga el ayuntamiento bueno son 1.600 euros lo paga el ayuntamiento y ahí revisando el contrato le mandé un correo para que para que sepas a esta Ana pues nombrándole una serie de cláusulas según las cuales pues se tiene que hacer cargo urdi no el ayuntamiento ponerlo en la cuenta de explotación y además cuando está amortizado va a ser propiedad del ayuntamiento además pues la propuesta es de la técnica entonces lo sé lo sé lo sé por eso lo había tratado con ella y le dije oye es que esto lo habla en el pleno pues si tenía le pregunté a ella antes que traer aquí nada lo digo a ver si es que hay alguna motivación que a mí se me escapa y bueno pues es una propuesta de ella un poco para la verdad pues dice como bueno como por aquí muchas veces como siempre se ha hecho así y pues bueno la actividad es de que la saca el ayuntamiento sí 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 pero yo interpreto en esto según varios puntos lee por favor el correo que le he mandado y ahí que están ya igual hay alguna cláusula más que además pero vamos que es que ya lo contempla la gestión es de todo absolutamente todo y además hay alguna cláusula que nombra las actividades que organiza el ayuntamiento que también se tiene que hacer cargo no solamente a nivel de esto sino bueno de instalaciones de todo y si en principio ese dinero que tenía que haber adelantado mira creo pues pues lo miramos claro si es así pues lo miramos que no es así pues lo compramos lo afirmo para mí es así lo que he mirado y para que lo pues la propuesta ya se hizo vamos te quiero decir sí sí lo sé lo sé ya más disposiciones sociales y correspondencia emociones terminativas Alfonso preguntas preguntas sí preguntas sí ya me parecía ya que hemos venido no habrá que hacer algo sí la pregunta es por por los asuntos de la gestión por parte de URDI del complejo médico creo que llegaron sobre la la sanción que se les impuso no creo que la alegraron no cabe la alegración cabe ya a tu curso alegraron en el periodo antes de la resolución se les desestimaron la salida hasta donde yo sepa no yo que yo sepa no se le ha vuelto a abrir algún otro expediente sancionador porque claro el horario lo sigue incumpliendo exactamente igual y las cuentas famosas sin presentarlas la la auditada la que tenía que haber entregado a final de año la otra es en marzo pero unas ya tenían que haberlas presentado y sobre todo a mi lo que más lo que más grave me parece es que sigan que continúen incumpliendo el horario después de que se les ha sancionado que se les ha requerido o sea que sigan empecinados en no cumplir el horario dar alguna explicación no nos dicen nada nada a ti tampoco nada de cómo la explicación sigue siendo la misma la explicación es que mantienen que ellos pierden dinero y que no pueden salir perdiendo más un biometrologismo o sea te quiere decir que nosotros están esperando que les dé la razón la auditoría nosotros estamos a expensas o sea tenemos pocas reuniones con ellos pero las que hemos tenido siempre el tema principal es el tema del horario el tema de la de la toma de decisiones unilateral todo ese tipo de cosas por eso lo del expediente y no sé de dónde la recomendación entonces yo no sé si cabe la nueva apertura de un expediente nuevo con respecto al incumplimiento pues se va a hablar sí lo iba a solicitar el punto siguiente es que claro es verdad se les ha sancionado bien y eso pero es que continúa es que además si antes era grave o muy grave no sé eso sabrás tú es que ahora es un grado más si es grave veremos a ver también qué es lo que dice la auditoría y si cabe el expediente pues se abre sí pero el expediente es independiente de lo que diga a la auditoría continúan igual se les ha sancionado pero sí continúan igual por lo cual es que ya tenía opino yo que tenía que estar en marcha ya no hace falta si se puede no te preocupes que lo hay ¿más? ¿algún robo más? ¿alguna pregunta? ¿nada? no, yo comentar lo de no sé, Julia, perdona los actos conmemorativos del 8 de marzo a ver se han preparado de una manera un poco condicionada más que nada el tema de la cena que se ha hecho ha sido porque las del teatro de aquí no podían hacerlo el día 8 sino que podían hacerlo el día 14 entonces yo quería hacerlo un poco continuada la línea como se hizo el año pasado de la cena y luego perdón el teatro y luego la cena para las conmemorar más el día pero bueno aparte de eso el día 6 de marzo viene una obra de teatro también del tema este de la mujer trabajadora y tal con falta ya lo loco que es a las 8 del centro con fajas con fajas oís eso es la película es que me venía la película yo ya pero nada ha sido más fácil la película que esto mira luego el día 8 animamos a todos a ir a la manifestación el día 8 a las 8 en Pamplona el teatro es el viernes 14 de marzo misterio bufo de la compañía tres cuartos de hora de Ojo se ponen a las 8 en el centro cívico estas dos actividades del teatro se cobran a 2 euros luego se sigue la fiesta con la cena y baile en la piscina con un menú de 11 euros se ha conseguido que lo abaraten bastante para sí luego hay baile el menú el menú es ensalada templada quicantón con patatas o pescado en salsa pello postre y café y luego viene el baile y baile 11 euros por persona creo que he conseguido un precio muy bueno entonces pues eso un poco son los actos que se han preparado ¿sí? ¿por eso? no, no, no a ver está apuntado para hombres y mujeres aquí se saca esto de igualdad y como de igualdad se saca no se puede decir porque sea el día de la mujer no, no, no pues en tu pareja que te suelta si se va a hacer un tipo de declaración institucional este año ni nada ¿cuál es? en otros años se hace una declaración institucional sí, se hace se hace bueno, pero claro eso se hace antes de este año tienes razón no, bueno lo pensaba traer después después de haberse hecho que tampoco pasa nada pero luego antes de teatro siempre se hace una lectura un poco del día conmemorativo y todo eso bueno se sumar y por terminar dos avisos sabéis que hablamos en el pleno en el último pleno o en la comisión sobre la biblioteca entonces a partir del día tres y esperemos que dure menos pero hemos dejado un margen de todo el mes de marzo se va a cerrar la biblioteca para proceder a colocar material que ya se se ha comprado mobiliario mobiliario entonces hay que quitar cosas volverlas a ubicar y así y a la vez a ver si le damos una vuelta de tuerca a todo el tema de la problemática y así y luego también como os dije también en comisión del 3 al 7 de marzo en la entrada entre la biblioteca y la biblioteca que hay un acristalamiento que luego va a ser la informática se va a colocar la exposición de los 27 proyectos del frontón propuestas más que un propuestas de proyectos de los frontones 27 se van a colocar allí numeradas y se va a hacer se va a permitir el opinar a la población que quiera mayor de 18 años que opine sobre los tres meros más bonitos que les guste de lo que hay ahí expuesto no van a ver la técnica ni nada sino lo que porque en un futuro cuando lleguen a la plaza frontón verán opinarán sobre los tres y ya está entonces mientras tanto ya se está haciendo toda la votación del jurado las puntuaciones de cada proyecto y así pero se quiere dar un poco a conocer al pueblo antes de que esté concluida la obra bueno no es una votación es trasladar la opinión sobre la imagen no va a tener un carácter decisorio sobre porque no está dentro lo que pretendemos es conocer un poco la opinión de la gente que está interesada las ideas son como os dije en comisión varios pintas que no tienen nada que ver toda la semana que viene de 3 a 7 por las tardes se va a poner en la revista entonces será por las tardes y en horario que estamos los mayores de 18 años ya están en el estado pero como dice Rosemar no tiene carácter vinculante sino que tienen carácter informativo es la que se pretende es conocer un poco cuál es la opinión de la gente ¿vale? 3 a 7 venga se van a traducir muchos han tratado querernos callar al igual que muchos querernos parar pero solo hay alguien que no puede lograr